llega el fin de semana y nos encanta acompañarte desde nuestro estudio para repasar las informaciones y los estrenos musicales más choc arrancamos con cristina aguilera quien está de estreno con su vídeo oficial la reina que se desprende del ep titulado la fuerza su segundo trabajo en español la super estrella global despliega su inconfundible voz en esta ranchera acompañada de un grupo de guitarras con notas llenas de empoderamiento y fuerza femenina luciendo una espectacular cabellera pelirroja y rodeada de una atmósfera llena de color y tradiciones mexicanas cristina aguilera interpreta en el vídeo la réplica femenina al tema clásico titulado el rey quien fuera interpretado por el ícono de la música mexicana vicente fernández y el compositor fito paez hace un cierre a su trilogía titulada en los años salvajes con un nuevo álbum titulado de golden light en el que no solamente con su piano trae nuevas composiciones en un plan intimista y con esas pinceladas que brotan de su inagotable inspiración en un disco de nueve canciones de las cuales tres son instrumentales también sorprende con un sentido tema cantado a capela y otro en inglés en este álbum cercano y reflexivo de un músico que siempre ha arriesgado por su arte el artista compositor y productor español abraham mateo está de regreso con un nuevo sencillo titulado quiero decirte junto a la sensación española anamena también ofrecen un vídeo oficial y la joven estrella de san fernando españa continúa ampliando sus límites creativos con esta última colaboración quiero decirte es una canción pop contagiosa diferente a todo lo que habrán mateo había creado antes en este nuevo sencillo ardiente ahora está disponible ya en todas las plataformas digitales terminamos el repaso informativo pero hay mucho para ti este fin de semana nos vemos mañana sábado en más de ti y también el domingo con mucha moda en redes sociales con fashion insta y